Divino creador de todas las cosas. Vamos a continuar con la edición de audios en Audition en los títulos. Primero abrimos el archivo de la carpeta 02 Audios Títulos. En la carpeta Entradas está la entrada del programa. Abrimos. Luego guardamos con otro nombre, Guardar como. En el navegador, en el browser, encontramos en la carpeta de audios, la carpeta 12 Títulos, 661 al 720. Vamos a continuar con la carpeta número 13. Creamos un nuevo folder, 13 Títulos, del 721 al 780. Creamos la carpeta y dentro de la carpeta vamos a guardar este archivo de los títulos. Si presionamos en la carpeta anterior, allí vamos a tener el título de estos programas. Ahora empezamos con el 721 hasta el 780 y seleccionamos la carpeta 13 donde va a guardarse este archivo. Nos aseguramos que esté en el formato WAV, guardamos. Aquí está en el formato WAV y le damos OK. Ya tenemos guardado un nuevo archivo con la entrada del programa. Luego abrimos desde la carpeta de los audios en la carpeta alabanzas. Elegimos la primera alabanza. Abrimos. Este archivo lo vamos a seleccionar en la carpeta Edit, seleccionar todo para copiarlo. Copiamos. Y con dos clics en el archivo Títulos, dos clics en el archivo Títulos, nos trasladamos al archivo de edición. Haciendo un clic en la parte superior de esta ventana, encontramos un manejador de color celeste con una línea roja. Lo trasladamos hasta el final para pegar lo que acabamos de copiar. Pegamos. Guardamos. Ahora vamos a abrir el archivo prefacio. Abrimos. En la misma carpeta de audios está Entradas y en Entradas está el prefacio. Seleccionamos todo este archivo. Seleccionar todo. Copiamos. Con dos clics nos trasladamos al archivo Títulos. Hacemos un clic en cualquier parte para desactivar la selección y arrastramos hasta el final nuevamente para pegar lo que acabamos de copiar. Ahora vamos guardando. Abrimos la continuación de los títulos en la misma carpeta. De audios está la carpeta Continuamos. Elegimos el primer archivo de Continuamos. Lo abrimos. Volvemos a seleccionar todo. Seleccionar todo. Copiamos. Con dos clics nos trasladamos al archivo. Con dos clics nos trasladamos al archivo de Títulos. Un clic al final para pegar a continuación el archivo de la continuación de los títulos. Guardamos. Con esto ya tenemos la primera parte. Los primeros cuatro minutos de la introducción al programa de los títulos. Hemos cerrado la primera parte de la edición. Abrimos nuevamente el programa Audition y vamos a hacer una edición en dos canales. En la primera parte hemos hecho una edición lineal en un solo canal. Ahora vamos a hacer una edición en dos canales. Lo primero que hacemos es presionamos en este botón que dice Multitrack. Multitrack, un clic en Multitrack, nos sale un nombre y ponemos títulos 721 guión 780 con música. Multitrack, seleccionamos el Browse y elegimos la carpeta 13 donde tenemos acá la carpeta 13 donde estamos guardando el archivo de los títulos que vamos a continuar editando. Allí vamos a guardar en la carpeta 13 vamos a guardar este archivo y le decimos OK. Tenemos una nueva ventana. Luego abrimos en la carpeta que dice títulos 601 al 1000 base. Elegimos el archivo de los títulos 721 al 730. Observamos que tiene esta barra del sonido baja. Lo que debemos hacer es seleccionar todo y aumentar el volumen hasta el tope. Para eso cogemos este reloj, presionamos y vamos moviendo a la derecha hacia arriba lentamente hasta ubicar, hasta cubrir toda el área visible del sonido. Un clic y ya tenemos aumentado el volumen de este archivo. Luego volvemos a abrir el siguiente archivo del 731 al 740. Nuevamente observamos que tiene bajo el volumen. Seleccionamos todo y cogiendo el reloj que está en esta parte hacia arriba, llegamos a cubrir todo el área. Como está seleccionado, debemos decirle que copie, copie. Luego nos trasladamos al archivo de los títulos que vamos a editar. Acá lo tenemos al principio. Colocamos el cursor al final y pegamos lo que hemos copiado. Vamos observando como ya tenemos 12 minutos, teníamos 6, 12 minutos de duración de este archivo. Seguimos abriendo. Abrimos el siguiente archivo del 741 al 746. Aumentamos el volumen, seleccionamos todo. Aumentamos el volumen. Copiamos. Nos trasladamos al archivo de edición. Un clic en la parte final, arrastramos el cursor hasta el final y le decimos pegar. Ya tenemos 16 minutos. Abrimos el siguiente archivo. 747 al 750. Seleccionamos todo. Aumentamos el volumen. Copiamos. Nos trasladamos al archivo. Clic al final. Pegamos. Y ya tenemos un poco más. Abrimos el siguiente. Seleccionamos todo. Aumentamos el volumen. Copiamos. Copiamos. Nos trasladamos al archivo original. Nos vamos hasta el final. Pegamos. Y ya tenemos media hora de duración de este archivo. Abrimos el siguiente. Seleccionamos todo. Aumentamos el volumen. Copiamos. Nos trasladamos al archivo. Pegamos. Y ya tenemos un archivo de 44 minutos. Guardamos. Guardamos. Guardamos como. Le ponemos. Títulos. 721. 780. Con música. Y lo vamos a guardar en la carpeta 13. Carpeta 13. Guardar. Formato WAV. OK. Los demás archivos lo vamos cerrando. Dos clics. En el archivo. Y le decimos cerrar. Close. Y le decimos que guarde. OK. Seleccionamos el archivo. Los pequeños archivos que hemos ido copiando. Lo vamos cerrando. Y que lo vaya guardando. Ahora. Para editar. Nos trasladamos. Al multitrack. Un clic. Y nos trasladamos al multitrack. Vamos a arrastrar. Este archivo de 44 minutos. A este espacio. De la ventana. Luego. Vamos a abrir. Otro archivo. Que contiene la música. Se encuentra. En. Entradas. Se llama. Fondos. Lo que vendrá. 21 minutos. Abrimos. Y nos trasladamos nuevamente a multitrack. El fondo de 21 minutos. Lo vamos a arrastrar. En la parte baja. Del archivo. Si damos clic. En play. Escuchamos que el fondo musical. Está muy elevado. Y se mezcla con la voz. Lo que hacemos es. Seleccionar esta línea. Esta línea. Esta línea de color amarillo. Con el puntero. Un clic. Sin soltar. Lo desplazamos. Hasta la parte baja. Por la mitad. Del fondo musical. De la parte baja. Lo bajamos. Hasta ese. Hasta esa posición. Y. El fondo. De la lectura. De los títulos. De la parte superior. Haciendo un clic. Le aumentamos. Hasta la mitad. Del volumen. De la parte superior. La música. Hasta la mitad. De la parte baja. Y. La lectura. Hasta la parte superior. En la mitad. Hacemos la prueba. De como suena. El juicio final. El hijo de Dios. Exigirá a todos. El cumplimiento. De lo mandado. Ahora si tenemos. El fondo. Muy suave. Y la lectura. De los títulos. En una forma. Adecuada. Hacemos dos clic. En este cuadradito. Dos clic. Al hacer dos clic. La ventana. Se abre. Hasta los 44 minutos. Como tenemos. Un fondo. De 21 minutos. Volvemos. Trasladar. Otro 21 minutos. Más. De música. Hacemos la misma operación. De bajarle. El volumen. Hasta la mitad. Dos clic. En la parte de arriba. Y ya tenemos. Casi. Los 44 minutos. Dos minutos. Con música. Nos faltan. Dos minutos. De música. En esta parte. Lo más probable. Es que. No lleguemos. A usar esto. Un fondo. En caso. En caso. Que. Necesitemos. Vamos. A cortar. Vamos. A trasladar. Al tercer canal. Un fondo. Y. Lo llevamos. Hasta el final. Cogemos. Esta herramienta. Que es una navaja. Acá. Y. Con esa herramienta. Cortamos. Los 21 minutos. Para. Tener. Dos minutos. Restantes. Cogemos. Esta herramienta. Que es como. Un puntero. Acá. Un clic. En esta área. Y le decimos. Cortar. O. Suprimir. Luego. Podemos. Subir. Estos. Dos minutos. En la parte superior. Le bajamos. El volumen. Y. Ya tendríamos. 44 minutos. De música. 44 minutos. De lectura. Guardamos. El archivo. Nos está diciendo. Que. Hay archivos. Que deben ser. Vinculados. Le decimos que sí. Está guardando. Son 44 minutos. De audio. Y. Finalmente. Exportamos. Esta grabación. En. El menú. Multitrack. Misdown. Presionamos. Sesión entera. Clic. Y. Nos sale acá. Un nombre. Que termina. En. Mixdown. Seleccionamos. Seleccionamos. La carpeta. Donde debemos. Guardar. Y es. La carpeta. Trece. Títulos. 721. Allí. Guardamos. El archivo. En. Formato. Guap. Ok. Así. Terminamos. Esta. Siguiente. Lección. Donde. Hemos. Logrado. Un nuevo. Archivo. Con. La lectura. De los títulos. Y. Un fondo. Musical. Luego. Continuaremos. Cerramos. El. Archivo. De la carpeta. Trece. Títulos. Que se llama. Editado. Abrimos. Luego. El. Título. Con. Música. Que termina. Mixed down. Al final. El que tiene. 44 minutos. Seleccionamos. Todo. Seleccionamos. Todo. El archivo. Copiamos. Nos. Trasladamos. A los títulos. Para editar. Un. Lo vamos. a pegar. Lo. Sí. Aquí. Metiste. A pegar. En. Hay. izquierdo como del extremo derecho presionando esas dos flechitas las acercamos hasta un tamaño adecuado que nos permita distinguir cada sección cada segundo sonido del audio en la parte de archivo continuación damos un clic para ver en qué nos hemos quedado acá tenemos este bloquecito dice título y este segmento dice títulos debemos borrar este segmento que dice títulos no es correcto tenemos que borrar seleccionamos haciendo un clic un clic sale la línea roja con este manejador azul presionamos y arrastramos hacia la izquierda todo ese segmento que dice títulos una vez que está seleccionado le decimos cortar o suprimir y ahora escuchamos nuevamente título 721 ahora si está correcto luego nos vamos desplazando hasta ubicar el final del título 721 donde empezará el título 722 y tenemos esta marquita esta forma de audio que dice títulos como dice títulos y debe decir título tenemos que corregir este segmento para ello vamos a abrir abrir en la carpeta que dice pausas después del título abrimos la primera pausa tenemos cuatro pausas abrimos la primera pausa seleccionamos todo copiamos nos desplazamos al archivo que dice editado y seleccionamos todo este segmento que dice títulos procuramos coger todo el área de este extremo si queremos acercar más para ver los detalles juntamos estos manejadores y podemos observar muy bien el área que vamos a reemplazar como está seleccionado y ya tenemos copiado la primera pausa lo que hacemos es pegar encima pegamos para reemplazar acabamos escuchar el final del título 721 escuchamos el final tenemos entonces el final del título 721 la primera pausa que indica el comienzo del siguiente título acá menciona título está correcto hemos borrado lo que decía títulos y empieza con el 722 correcto nos desplazamos hasta ubicar el título 723 y acá está lo reconocemos tiene una barrita larga y una barrita corta acá dice títulos hacemos un clic títulos cp100 esto nuevamente tenemos que seleccionarlo podemos seleccionar de la haciendo un clic hacia la derecha o un clic hacia la izquierda lo importante es seleccionar este segmento este espacio para reemplazarlo por la siguiente pausa por la siguiente pausa hay cuatro pausas ya hemos usado la primera ahora vamos a usar la segunda abrimos tenemos esta es la segunda pausa abrimos seleccionamos todo copiamos volvemos al archivo de editado acá está dos clic y reemplazamos este sonido que dice títulos por título con su fondo musical pegamos encima y ya tenemos el final del título un nuevo fondo musical cortito título 724 y el 724 me parece que me he saltado el 723 a ver vamos buscando parece claro acá está el 700 me salté un título hay que tener mucho cuidado hay que seguir las secuencias entonces acá está el 723 títulos 723 acá corresponde acá corresponde lo que pegué anteriormente seleccionamos y pegamos acá la segunda pausa ahora sí está correcto título 723 en la prueba de la vida quiere decir que en este segmento corresponde la tercera pausa entonces seleccionamos todo este espacio abrimos la siguiente pausa abrimos la tercera pausa esta de acá la tercera la tercera seleccionamos copiamos lo trasladamos al archivo de edición y pegamos como me sobra este espacio cogiendo el extremo izquierdo de la selección blanca lo arrastramos hasta el otro extremo donde empieza el título y esa área que está sobrando la borramos esta es otra forma de eliminar los espacios que no son útiles avanzamos un poco más hasta ubicar el título 725 a ver vamos a ver acá debe decir títulos títulos 725 está correcto entonces seleccionamos todo este espacio y abrimos la cuarta pausa la última pausa de este segmento la cuarta seleccionamos todo copiamos nos trasladamos al título de edición y pegamos muy bien tenemos un nuevo fondo musical que separa el título anterior y le va dando variedad al programa ahora avanzamos hasta el título 726 acá debe estar lo vamos reconociendo esta marquita a ver qué dice acá títulos 726 correcto cada cinco títulos tenemos que poner continuamos con los títulos para ello abrimos el segundo archivo de continuamos nos trasladamos a la carpeta acá dice continuamos hemos usado en el primer segmento continuamos 1 ahora vamos a usar el 2 continuamos seleccionamos seleccionamos todo copiamos lo trasladamos al archivo de edición y en esta área en esta área puede quedar un poquito no hay problema pero para ser más precisos debemos ajustar más el tamaño y ahora tenemos exacto el área que vamos a borrar o reemplazar y pegamos si acá no queda un vacío se puede seleccionar un poquito y se va borrando si es difícil borrar un poquito hay un truquito de cortar un pelito en cualquier espacio vacío en este caso el anterior y eso da un movimiento para poder borrar con precisión espacios que están ajustados magnéticamente por una regía y ya tenemos eliminado ese espacio vacío entre esta unión del título que termina y el título que continúa estos segmentos dicen continuamos con lo que vendrá son los títulos de los rollos de la doctrina del cordero de Dios dictados por escritura telepática todos estos segmentos varían son 22 variaciones que debemos usar cada 5 títulos y vamos a ver cómo continúa título 726 correcto hemos completado un ciclo que se va a repetir durante toda la hora en eso consiste la edición de estos títulos de la doctrina del cordero de Dios gracias al divino Padre Eterno que nos permite seguir avanzando en esta edición un ciclo un ciclo que se va a repetir